Hola gente, yo soy David, yo soy Flexo, nosotros somos Zafarrancho, los estamos invitando para el concierto de cierre de la gran colecta nacional de techo, este domingo a las 3 y 30 pm, Museo de Arte Moderno, Plazoleta de los Colores, somos cuatro bandas locales, va a haber mucha energía, mucho cariño, corazones unidos, buenos sonidos, porque la pobreza no tiene sentido ignorarla, mucho menos. Además queremos agradecer a todos los voluntarios y las personas que se han querido vincular y repetirles para que nos acompañen este viernes y domingo en este gran evento de cierre de la colecta de techo. Un abrazo, este Zafarrancho en el Rancho y bueno, aquí estamos poniendo nuestro granito de arena domingo.